¡Hey! Y desde ya a quien les habla, Valdemaro Martínez, les presento a DJ Bongo, el Big Papi de la Salsa. Una dulce mentira para mi mente, Demasiado cruel, Una ilusión, un sueño, Del hombre más pequeño, Una continua indecisión. Ya no tiene sentido, Andar en el olvido, Mi oscuridad amaneció en ti, Por fin, por fin, Mi locura toca muerto, Me confundo con tu cuerpo, Y me alimento de ti, Por fin, por fin, Si en perfecta sintonía, La que antes se le extraña, Ahora es solo mía. Mentirosa alegría cuando me amabas, Sin resignación, Sin un rayo de luz, Sin esperanza, Eso no es amor, Porque el deseo vale más, Cuando la lluvia viene, Es preferible ser el mar, Por fin, por fin, Mi locura toca muerto, Me confundo con tu cuerpo, Me confundo con tu cuerpo, Y me alimento de ti, Por fin, por fin, Si en perfecta sintonía, La que antes se le extraña, Ahora es solo mía, Por fin, por fin, Ahora me alimento de ti, Me alimento con tu cuerpo, Con tu boca, Yo me lleno de ti, Por fin, por fin, Ahora me alimento de ti, Por eso siento una gran alegría, Por eso siento una gran alegría, Porque te tengo cerca, Eres solo mía, Por fin, por fin, Ahora me alimento de ti, Por fin, Soy tu dueño, Ahora sí soy feliz, Por fin, por fin, Por fin, Ahora me alimento de ti, Es una fantasía, Por fin, Por fin, Por fin, Por fin, Ahora me alimento de ti, Por fin, Por fin, Por fin, Ahora me alimento de ti, La que antes se le extraña, Ahora es solo mía, Mezclando, El Big Papi, De la salsa en vivo, Yo no pretendo, Ser el primero, Al que le entregues, El corazón, No me preocupa, Si en tu pasado, Alguien estuvo, Alguien estuvo, Antes que yo, 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 Y no me importa, Si hubo otras manos, Que tropezaron, Con tu culo, No pierdo el sueño, Ni me desvelo, Si hoy puedo respirar, El aire que me da, Guardabas, Guardabas para mi, El verdadero amor, El ultimo en nacer, Desde tu corazón, Me das en una entrega, Sin medida, La adulta primavera, De tu vida, Guardabas para mi, Guardabas para mi, El verdadero amor, Tu sabia desnudez, Tu sabia desnudez, Tiene mejor sabor, No importa quien llego, Primero, El ultimo en tu piel, Soy yo, Yo no pretendo, Ser tu maestro, Para llenarme, De vanidad, Fue suficiente, Con conocerte, Y es una fiesta, Tu intimidad, Tus ojos pueden, Ver en los míos, Como en un libro, Lo que vendrán, Y me adivinas, Guardabas, El pensamiento, El pensamiento, No te haces derrogar, Cuando te quiero amar, Guardabas para mi, El verdadero amor, El ultimo en nacer, Desde tu corazón, Desde tu corazón, Me das en una entrega, Sin medida, La adulta primavera, De tu vida, Guardabas para mi, El verdadero amor, Tu sabia desnudez, Tiene mejor sabor, No importa quien llego, Primero, El ultimo en tu piel, Soy yo, La historia de tu vida, En mi se acabo, Porque el ultimo en tu piel, Soy yo, La historia de tu vida, En mi se acabo, Porque el ultimo en tu piel, Soy yo, Tu puedes ver en mis ojos, Tu presencia reflejada, Y por eso concluir así, Que yo sin ti, Que yo sin ti, Que yo sin ti, No soy nada no, La historia de tu vida, En mi se acabo, Porque el ultimo en tu piel, Soy yo, Si otras manos te tocaron, Y te dieron otros besos, Yo quiero beber de ti, Porque tu eres fino añejo, Para ti beba, Madeleine, Y sigo a avanzar, 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 El último en tu piel El último en tu piel Al que le gusta tenerte cerca, cerquita Para ver salir el amanecer El último en tu piel El último en tu piel Y digan lo que digan Pero me hagan lo que me hagan Digo yo me quedaré, yo me quedaré El último en tu piel El último en tu piel Voy a entregarte mis besos Porque en ese embelezo moriré El último en tu piel El último en tu piel Y es porque ya te tengo Que estoy contento y seguiré Eres el secreto de otra noche tan vacía Eres ese viento que me arrastra como un huracán Eres el destello que lastimando mis ojos Entra por mi cuerpo Y se ha quedado en mi corazón Y se ha quedado en mi corazón Hoy no escucho nada Solo vivo por vivir No resisto más llevarte tan metida en mí Y otra madrugada Enmudeciendo mi dolor Otra sensación como si el amor Me dejaras a la mar No me toques con esa piel Necesito sentirte y creer Que esa sonrisa tímida y callada Dice tanto de tu alma Dice no No me toques con esa piel Ahora no puedo comprender Vas haciendo cenizas de mi alma Ven poniéndome en la nada de tu piel No me toques con esa piel No me toques con esa piel Enmudeciendo mi dolor Otra sensación como si el amor Me negaras a la mar No me toques con esa piel Necesito sentirte y creer Que esa sonrisa tímida y callada Dice tanto de tu alma Dice no No me toques con esa piel Ahora no puedo comprender Vas haciendo cenizas de mi alma Ven poniéndome en la nada de tu piel No me toques con esa piel Me pasó el fuego Y en tu piel me quemó En secreto he llenado mi vida De ansiedad y de deseo Como viento de huracán que me arrasó Sin avisar ni dar tiempo Quemas como el fuego Y en tu piel me quemó Incendio voraz que me consume Carcel de amor en que estoy preso Oh, 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 oh Sensación de amar Que me niega lo que quiero Quemas como el fuego Y en tu piel me quemó Necesito sentirte en mi piel Se resiste a pensar tan solo en ti Esa apariencia que tú no quieras Tus ojos dicen que sí Es, ooooh, oh, oh, oh Oh, oh, oh No puedo vivir para seguir buscando lo que no encuentro Yo no quiero, yo no quiero una vida si no te tengo Grupo Galén Cuando no es contigo entregar mi cuerpo es por instinto Al quedar vacío cuando me despierto Tanto más que el hecho de mi amor Cuando no es contigo el principio es fuego Nuevo hielo donde entrego el alma Hasta me arrepiento por haberlo hecho Cuando no es contigo es volar sin alas Con tu precipicio es morder mis labios Y sangrar tu nombre haciendo el amor A quien no correspondes Cuando no es contigo entre luces que lanzan Entre cantos espejos al volverme la encuentro Desnudo en el lecho juro me arrepiento por haberlo hecho Cuando no es contigo es malgastar disparos Contra el viento Este rango se ciego Y en ese momento Tanto más que el hecho de mi amor Cuando no es contigo el principio es fuego Nuevo hielo donde entrego el alma Y hasta me arrepiento por haberlo hecho Cuando no es contigo es volar sin alas Con tu precipicio es morder mis labios Y sangrar tu nombre haciendo el amor A quien no corresponde Cuando no es contigo entre luces que lanzan Entre tantos espejos al volverme la encuentro Desnudo en el lecho juro me arrepiento por haberlo hecho Cuando no es contigo no se que me pasa No siento lo mismo Si al instante de amar no hay ese parpitar No hay deseo, no hay suspiro, nada es igual Cuando no es contigo no se que me pasa No siento lo mismo No siento en mi corazón Esa entrega Sigo arrepentido Cuando no es contigo no se que me pasa No siento lo mismo No se siente ni siquiera la mitad No se siente lo mismo mamá Es malgastar disparos contra el viento Sin expresar lo que se siente Sin expresar lo que se siente En brazos de otro ser Todo es diferente Cuando no es contigo no se que me pasa No siento lo mismo Como un volcán El principio es fuego Luego tormenta de hielo Cuando regreso la encuentro Desnudo en el lecho Vuelvo y me pregunto ¿Qué es lo que he hecho? Cuando no es contigo no se que me pasa No siento lo mismo Es la triste realidad Y así Así no se puede amar Amor anhelo decirte a ti Que cada día más Yo me entusiasmo de ti Porque en ti perduran mil detalles Que me enamoran más Es que no sabes amada mía Que solo contigo pude hallar tantas cosas ¿Qué más puedo pedirle a tu corazón? Tengo el amor que necesitaba Y en mi reina la felicidad De atender a mi lado a alguien como tú Eres mi consuelo cuando estoy triste Mi compañía cuando estoy solo No te das cuenta lo que eres para mí Eres mi idea cuando me inspiro Mi melodía si estoy cantando Todo experimento cuando estoy amándote Cariño quiero que nunca tú tomes Una decisión que me haga sufrir Pues no sería nada de mí Si no te tengo aquí Es que siempre cuando estoy presente Siempre eres con la que ocupa mi mente Y me llena el corazón de tristeza Si no estás Quiero tenerte por siempre conmigo Porque haces las veces de mi amigo En las noches de frío Invierno a la vez Eres mi consuelo cuando estoy triste Mi compañía cuando estoy solo No te das cuenta que eres todo para mí Eres mi idea cuando me inspiro Mi melodía si estoy cantando Todo experimento cuando estoy amándote Eres mi idea cuando me inspiro Mi compañía cuando estoy solo Mi compañera, mi fiel amiga ¿Qué más puedo pedirle a tu corazón? Eres mi idea cuando me inspiro Mi compañía cuando estoy solo Tú a mi lado Me inspiras la felicidad que necesito Música Eres mi idea cuando me inspiro Eres mi idea cuando me inspiro Mi compañía cuando estoy solo Fueron tus detalles que me enloquecieron Y ahora me tienen aferrado a ti La celestial Y vuelvo otra vez Mi consuelo cuando estoy solo Mi consuelo cuando estoy triste Mi melodía si estoy cantando Cantando, cantando Mi melodía si estoy cantando Me vienes a decir Que vuélvete otra vez Pasaron tantas cosas Que me hicieron tanto mal Tu orgullo, tu altivez Tu forma de pensar Ya no creo más Ya no quiero más Ya no quiero más Me vienes a decir Que te perdoné hoy Pasaron tantas cosas Ya no creo en tu actuación Lo tuyo no es amor Mentira solo es Ya no aguanto más Ya no quiero más Ya no eres tú De quien estuve enamorado Eres otra mujer Perteneces al pasado Que puede importar Si otra persona Si otra persona Ocupa tu lugar Ya no eres tú De quien estuve enamorado Eres otra mujer De las heridas Han cerrado Que puede importar Ahora Me vienes a decir Que te perdoné hoy Pasaron tantas cosas Ya no creo en tu actuación Lo tuyo no es amor Mentira solo es Ya no quiero más Ya no quiero más Ya no aguanto más Ya no aguanto más Ya no eres tú De quien estuve enamorado Eres otra mujer Eres otra mujer Perteneces al pasado Que puede importar Si otra persona Ocupa tu lugar Ya no aguanto más Ya no aguanto más Ya no eres tú De quien estuve enamorado Eres otra mujer Las heridas se han cerrado Que puede importar Y ahora Te puedes marchar DJ Bongo DJ Bongo El Big Papi de la salsa El Big Papi de la salsa El Big Papi de la salsa Ya no eres tú De quien estuve enamorado No me pides que vuelva otra vez Pasaron tantas cosas Y me cansé Ya no eres tú De quien estuve enamorado No quiero yo saber De tus mentiras De engaños Que me han hecho Tanto mal Ya no eres tú Ya no eres tú De quien estuve enamorado Y ya no eres tú La misma que yo amé El pasado de ilusiones Ya desperté Ya no eres tú De quien estuve enamorado No eres otra Y no me vas a importar Y ahora te vuelves enamorado Que bueno que ya estás aquí De nuevo puedo ser feliz No es nada fácil Te confieso Que no siento No padezco Que no sé vivir Si no es junto a ti Mi corazón se echó a morir Ya no escuchaba su latir Sin corazón Sin corazón viví este tiempo Dando tumbos como ciego Después de verte ir La visión perdí Toma mi corazón Toma mi corazón Revive sus latidos Le falta tu calor De frío está encogido Toma mi corazón Te cabe en un bolsillo Quiero que siempre estés aquí Todo es más fácil para mí Contigo al lado soy más fuerte Suele hasta cambiar mi suerte Y mi corazón Volverá a latir Toma mi corazón Revive sus latidos Le falta tu calor De frío está encogido Toma mi corazón Te cabe en un bolsillo Toma mi corazón Revive sus latidos Revive sus latidos Revive sus latidos Le falta tu calor Revive sus latidos De frío está encogido Toma mi corazón Toma mi corazón Te cabe en un bolsillo Revive sus latidos Revive sus latidos Quiero entregarte mi corazón Revive sus latidos Toma mi corazón Revive sus latidos Y cuando te tenga aquí a mi lado Será como un sueño realizado Toma mi corazón Revive sus latidos Tómalo 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 Que es tuyo todito Tómalo 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 Toma mi corazón Revive sus latidos Qué bueno que ya estás aquí Contigo yo soy feliz Toma mi corazón Revive sus latidos Toma ya mi corazón Que hace falta tu calor Música Toma mi corazón, te pide sus cabidos, me da tu calor, de frío está encogido Toma mi corazón, te cabe en un bolsillo Cuando yo amo, me doy todo por entero Cuando yo amo, no doy trego en el amor Cuando yo amo, no hay prejuicios ni barreras Cuando yo amo, nunca pido, siempre doy Cuando yo amo, soy la furia y soy la calma Desmedido todo y nada, cuando pongo el corazón Cuando yo amo, no me arrepiento de nada Cuando yo quiero, le desafío al adiós Cuando yo amo, es de una forma sobrehumana Que no se explica con palabras, cuando vivo un gran amor Música Cuando yo amo, soy capaz de tantas cosas Cuando yo amo, le soy fiel a tanto amor Cuando yo amo, nunca mido consecuencias Si cuando amo, amo con todo y se acabó Cuando yo amo, me convierto en el guerrero Me uso el arma de los besos y de escudo el corazón Cuando yo amo, no me arrepiento de nada Cuando yo quiero, le desafío al adiós Cuando yo amo, es de una forma sobrehumana Que no se explica con palabras, cuando vivo un gran amor Música Cuando yo amo, me convierto todo en fuego Soy como el viento, que arrasa todo sin control Cuando yo amo, me desangro entre caricias Amo sin pausa y sin prisa Yo soy así en el amor Música Cuando te amo Me doy todo para entero Cuando te amo No, no doy trego en el amor Cuando te amo Soy la furia y soy la calma Cuando te amo Cuando, cuando pongo el corazón Cuando te amo No me arrepiento de nada Cuando te amo Y es de una forma sobrehumana Cuando te amo Cuando te amo Cuando quiero hacerte el amor Cuando te amo Cuando me arrepiento de nada a mis brazos Quiero darte mi calor Música Cuando te amo Me convierto todo en fuego Cuando te amo Soy como el viento que arrasa todo sin control Cuando te amo Me desangro entre caricias Cuando te amo Y sin pausas y sin prisas Yo soy así en el amor Cuando te amo Me convierto en el guerrero Cuando te amo Luzo el arma de los besos y descudo el corazón Cuando te amo Amor, 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 amor Cuando te amo Es lo que siento por ti Aquí en mi corazón DJ Bongo Sabía que esperabas como yo Este momento De hallarnos nuevamente otra vez más Solo si aquí Los dos deseando estar entre la calma Sin nadie que enverturbe ni un momento De pronto tú me aprietas porque ya No puedes más No puedes más Y empiezo lentamente acariciarte Con mis besos Y el miedo reprimido en nuestro amor Se hace un volcán Se hace un volcán Mis labios prisioneros se liberan Tus ganas de tenerme se acrecentan De pronto tú me aprietan De pronto tú me aprietas porque ya No puedes más No puedes más Mis locuras Fue una aventura Soltar mis manos Por tu cintura Fue una aventura Fue una aventura Amarte toda Amarte toda Amarte oscuras Y empiezo lentamente acariciarte Con mis besos Y el miedo reprimido en nuestro amor Se hace un volcán Mis labios prisioneros se liberan Tus ganas de tenerme se acrecentan De pronto tú me aprietan De pronto tú me aprietas porque ya No puedes más Fue una aventura Verte de espaldas Casi desnuda Fue una aventura Llenarte toda Amarte oscura Fue una aventura Fue una aventura Soltar mis manos Por tu cintura Fue una aventura Amarte toda Amarte oscura Fue una aventura Fue una aventura, amarte a oscuras, fue una aventura. Cuando amor es pasión, alegría y emoción, se convierte en calor. Nuestros cuerpos se unen, se besan y comienza la acción. Cuando amor es pasión, alegría y emoción, se convierte en calor. Con la furia sutil y sabrosa de nuestros besos. Es una aventura de amor, es una aventura. Fue maravilloso soltar mis manos ardientes por tu cintura. Es una aventura de amor, es una aventura. Es fantasía, es alegría. Que recorre el alma entera, una locura de amor. Seguir viviendo, a pesar del gran vacío que en mi cuarto está. Pasar las noches pensando dónde estarás. Fantasías, fantasías de un amor que se perdió. Llorar de radio, sonreír cuando recuerdo las caricias. De los matices y colores que con mi pincel, en las líneas de tu cuerpo dibujó. Fui utilizado, lo tomé en serio y era tan solo un pecado. Más dos recuerdos de pasión, enloquecidos. En aventuras de lo mejor que he vivido. No me engañasteis, porque sabía de mí te ibas a cansar. Que siempre buscas de cuerpos otro manjar. Para saciar esa codicia que tienes del sexo justo. Seguir viviendo, a pesar del gran vacío que en mi cuarto está. Pasar las noches pensando dónde estarás. Fantasías de un amor que se perdió. Fantasías de un amor que se perdió. En serio, yo era tan solo un pecado. Más dos recuerdos de pasión, enloquecidos. En aventuras de lo mejor que he vivido. No me engañasteis, porque sabía de mí te ibas a cansar. Que siempre buscas de cuerpos otro manjar. Para saciar esa codicia que tienes del sexo justo. Utilizado, utilizado, utilizado yo fui. Utilizado, 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 fui. Jugué contigo y perdí. Utilizado, utilizado, fui. Jugaste con mis sentimientos. Utilizado, utilizado, fui. Y yo fui quien salió perdiendo. Utilizado, utilizado, fui. Utilizado, fui. Yo sé que jugaste conmigo. Utilizado, fui. Y en el juego de la vida contigo perdí. Utilizado, fui. Te quise con alma de niño. Utilizado, fui. Y tan grande fue mi cariño. Utilizado, fui. Yo sé que querrás regresar. Yo sé que querrás regresar. Pero habrá honra en tu lugar. Estar herido, mi amor, es tan fuerte mi alma y mis sentimientos se disuelven como nada. Estar herido, mi amor, es tan grande. Estar herido, mi amor, se pierde en mis manos. Estar herido, mi amor, es tan grande. Que se ahoguen mis palabras cuando te doy mi boca. Me dan penas donde hubo tantas ganas. Estar herido, mi amor, es tan grande. Estar herido, mi amor, sea muerte mi esperanza. Estar herido, mi amor, es tan grande. Estar herido, mi amor, es tan grande. Estar herido, mi amor, sea muerte mi amor. Que mi corazón se jure, si algún día te perdí. Me quemen solas vayas y si algún día te acarician. Que se sequen ya mis labios, si te dan una sonrisa Que me quemen son las manos, si algún día te acarician Mi cariño ya no es para ti, se ha agotado toda mi ilusión Que me quemen son las manos, si algún día te acarician Han destrozado mi corazón, y ya contigo no puedo estar Que me quemen son las manos, si algún día te acarician Ya está, querido mi amor, está de muerte en mi alma Querido amor Que me quemen son las manos, si algún día te acarician Que me quemen son las manos, si algún día te acarician Donde hubo tantas ganas, este amor tú lo has matado Que me quemen son las manos, si algún día te acarician Yo voy a quemar tus recuerdos Que me quemen son las manos, si algún día te acarician Que mi corazón se pare, si algún día te perdona Música 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 Música